10-14 en la República Argentina, 11-64-04-101-5, tenemos mensajitos de los oyentes. Árabe, estoy emocionado, compartimos al profesor Silveira. Siempre cuento lo del profe ciego, dice alguien que tuvo el mismo profesor que vos. Era increíble, el único problema era alejarte de él cuando descargaba la armónica por la saliva. Gracias por el recuerdo, perdón, soy Alejo de Caballito, ex alumno del Dorrego de Morón. Hola Negrita, buen día, yo fui al colegio técnico siendo mujer, tuve profesores excelentes, ahora estudio locución, cada mamarracho dando clases que me quiero morir. Me recibo este año y no sé leer un aviso único porque el profesor te enseña a leerlo como le parece a él. Si lo haces diferente, está mal. Pero si a él, él terminó siendo profesor y no trabaja en ninguna radio, no sabemos si está bien leído por él, como él quiere. ¿Entendés? O sea, uno lo tiene que leer, sí, con las pautas de cómo se lee, de que sea claro, de que sea lindo, de que sea agradable. Pero si ese profesor no trabajó nunca, bueno, empecemos a plantearnos que capaz que no es la forma, ¿no? Los amo, nos dice y los escucho todos los días, es Giselle de Caballito. Beso. Hola chicos, buen día. Estoy viajando en la línea 88 y el chofer los va escuchando. Un genio el chofer. La gente cuando putea abre grande los ojos. Bueno chicos, nunca putearon en la vida. Año 2020, año 2020, no se puede putear en radio, dejémonos de joder, si en la vida uno, en el léxico es el lenguaje, el lenguaje, la puteada entra en el lenguaje, dejémonos de joder. Los amo, Mirta. Buen día. Yo fui a la Urquiza en la época de los milicos. ¡Só! Le pintaron la carita al busto de Sarmiento y casi nos indagaron a todos. ¿Te acordás, negra? No, nunca. Me acuerdo de que existiera el busto de Sarmiento. Me acuerdo del de Urquiza. Capaz que era ese, ¿no? Soy Mónica de Mataderos. Negrita y grupete, yo soy Tofi de San Martín. Estoy en una materia de recibirme de profe de plástica. Algo que amo. Es súper real que los profes que quisieron ser artistas y no pudieron, terminaron siendo profesores del profesorado. Es lo más horrible del mundo porque te torturan hasta las lágrimas algunos. Dicen, chicos, los amo y son lo mejor. Se los dice la boluda de plástica. ¡Oh, y ahí viene la de plástica! ¡Uy, oh! ¡No quiero! Hola, negros queridos. Una bendición haber sido profesora en todos los niveles y me jubilé en la universidad. En mi corazón siempre habitó el respeto por la persona. En ese ida y vuelta de saberes, una alumna terminó mostrándome una frase de Whitman que se había tatuado luego de leer un poema de él en nuestra clase de literatura norteamericana. El amor que le estuve y me dieron. Siempre en mi alma. Dice Yolanda, de Córdoba Capital, profesora de inglés. Hola, hace cinco años estoy con alguien y no conozco a sus hijos. Me duele. ¿Cuánto hace? Cinco. ¿Cómo te va a doler, boluda? ¿Cómo te va a doler? ¡Alegrate! ¿Sabés qué hermosura? No estar involucrada, no tener que aguantarte a los pibes. Que se los aguante ella a él, que se los aguante otro. Me duele. Pero de verdad te duele. En serio, ¿qué es lo que te duele realmente? Después de cinco años. ¿Pero qué es lo que te duele de no conocer los pies del otro? Bueno, acá dice, porque él conoce a mi hija, pero bueno, ya estoy desanclando. Él conoce a mi hija y no me presenta a sus hijos. Los adoro, chicos. Besos, Lili. Las mujeres somos más de presentar a nuestros hijos. No nos molesta que conozcan a nuestros hijos, pero no queremos la otra parte. Va, las mujeres como yo. ¿Para qué? ¿Qué? La mamá. ¿Para qué? No, claro. Que se quede a vivir con vos. Que el marido, que el tipo se ocupe de sus pibes. Para los pibes, yo vengo de familia de padres separados. El pibe no quiere salir con la otra mina. El pibe quiere salir con su papá y con su mamá. Y si no tiene su papá y su mamá, no quiere salir con la mina del padre. Quiere salir con el padre. Entonces no está bueno que quieras salir. ¿Para qué? A no ser que quieras armar una familia. Pero bueno, es otro tema. Negros hermosos, compañero de mis mañanas. Les cuento lo peor que me pudo pasar en estas vacaciones. Iba de la mano con mi sobrino de nueve años en la peatonal de Hesel. Nos cruzamos con dos chinos. Empieza a caminar rápido. Y me dice, dale, 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 tía, que estos chinos tienen coronavirus. No. Casi me muero. Le tuve que pedir disculpas. Mi amor, pobrecito. Lo miro y la madre de atrás le dice, no seas ignorante. El virus no lo tienen todos los chinos. Ayer me llama y me dice. Ay, qué horror, boluda. Tía, tía, bajaron a dos de en China en el aeropuerto y no los controlaron. Así que cagamos todos. Vamos a estar que apestamos. No supe qué contestarle. Marilyn de Parque Chávez. Ahora, tu sobrino es un hermoso. Mirá la preocupación que tiene. Que se hace en la casa. Hablan de esto mucho más de lo que el nene se banca, ¿no? La tele. La tele también puede ser, la tele. La tele. La tele es tremenda. El chico pique, pique, pique. Te estropea el bocho. No los dejen ver la tele. Preferible que miren YouTube los chicos. El coronavirus. Claro, qué necesidad. Si esto de la tele ya es una porquería, chicos. Buen día. Ah, no. Soy Vero de Neuquén. Diste en el clavo, Carlos. Yo soy una persona ñoqui. El pasado pesa e impide ser espontáneo. Lo que dijiste me aclaró un montón. Son Illuminati para los oyentes. Gracias por sus desarrollos. Los escucho todos los días. Gracias. No, porque estábamos hablando, Carlos explicó que hay alumnos que tienen tan rotos adentro y no pueden armarse para salir. Capaz que el trabajo del profesor es armarlos para que en algún momento puedan salir enteros y mostrar quiénes son. Seguí intentándolo, ñoqui. No dejes de intentarlo. Hola a todos. Mi marido y yo tenemos diferentes grupos de amigos. Esta ya me gustó. Jamás nos acompañamos a cumpleaños de amistades. Perfecto. Tenemos dos hijos. Nos turnamos por lo menos una vez al año para viajar con amigos, cada uno por su lado. Y luego también compartimos en familia. Una cosa no tiene por qué quitar la otra. No mostramos nada en redes. Lo que quiero decirle se lo digo a él. Claro. Y claro, el amor es mucho más que fotos y frases pelotudísimas. Y es más, construimos nuestra casa con una habitación para cada uno. Tomá. Bravo. Bravo. Por un país con más gente así. Bravo. Aplauso de pie de parte de todo este equipo. Eh, qué hermosura. Ellos sí que saben cómo vivir. Otro aplauso. Bravo. 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 No es tan difícil. La libre es, eh, no hay amor más grande que el compañerismo, la libertad, la individualidad en una pareja. Los quiero, la paso bomba con ustedes, dice Mila. Muy bien, Mila. Estás muy segura de dónde estás parada. O sea, porque, viste, los que no están seguros son a veces los que, los que, pero ¿cómo? No vamos a dormir juntos. No, no vamos a dormir juntos. No, no vamos a dormir juntos. No, no vamos a dormir juntos. Entonces no me querés. No. Pero. Te quiero, pero quiero más mi comodidad. Mi papá dormía juntos. Tus papás. Tus papás dormían juntos. El mío, mi historia no. Pero los papás y mis papás también dormían juntos. Cambiaron las épocas, dale. Y me voy de vacaciones ahora unos días. ¿No vamos? ¿A dónde vamos? No, no vamos a ningún lado. Me voy yo con amigas, con las amigas del trabajo. Pero yo querés que viajemos con mis papás. De vacaciones. Y que dormamos todos juntos. Sos un promiscuo. Hola, negra, querida. Buen día a todos los chicos. A mí me marcó un profesor de historia de la secundaria, Gustavo Chalier. Soy Maxi de Bahía Blanca. Él nos dijo algo el primer día que nos pusimos a charlar. No de historia, de cualquier cosa charlamos. Y nos dijo, vos podés ser el mejor ingeniero del mundo, pero si de lo único que podés hablar es de ingeniería, terminás siendo un pelotudo. Con título, pero un pelotudo. Y después nos daba cualquier cosa, historia, y nos preguntaba interés general, geografía, literatura, matemáticas, y así. Siempre nos hizo eso. Y fue mi profesor de toda la secundaria. Ah, mirá qué interesante. Bueno, lindo. Es que mientras más conozco el universo, mejor le puedo dar un abrazo a un amigo. Dijo Carlos Esturce. Acá me la mano de acá, Carlos. Buen día, negra. Daniel Puto Por Horas te saluda. Hola, Puto Por Horas. Pasamos un mensaje, negra. Por favor, estás hablando de la ideología de género. A mí me han cagado a palo, me han mandado retiros espirituales. Mi mamá le pagaba a las amigas para que me chupen la pija y que yo dormía a ver si me hacía macho. Y no me hice macho. Así que los héteros que se queden tranquilos, que si son héteros y están seguros de que son héteros, nadie los va a convencer de lo contrario. No existe. Es una excusa de ignorantes y burros. Ojo con los evangelistas. Ojo. Y sí. Escuchame. Lo de tu mamá con las amigas me preocupa un poco. Me preocupa un poco ese tema, pero no lo voy a... A focalizar ahí. No, pero es un poquito preocupante. O sea, esa madre preocupada para que el hijo no salga gay. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa con sus hijos, loco? Qué bárbaro. Buen día, chicos. Tengo 50 años casi. Y cuando iba en quinto grado tenía una maestra que me decía burra en frente de todos mis compañeros. Qué lindo. Y yo no quería seguir el secundario, pero bueno, lo terminé. Y hoy con 50 años empecé a estudiar una tecnicatura para radiología y me la crucé a la señora. ¡No! Y la señora, pobre. Una pena la señora. Maestra era. No tenía vocación. Gracias, chicos. Soy Alba de Torcuato. Acabas de decir la palabra clave. Vocación. Si uno no tiene vocación, no hay manera. No hay manera. No hay manera de que le puedas transmitir. Podés no ser un buen profesor. Podés no ser el mejor profesor. El más académico. Pero si no hay vocación, olvídate. No hay forma. No hay manera de que le llegues al pibe. De que le digas... De que le puedas cambiar la vida desde algún lugar. Qué importante que es la vocación. No sé, Negrita, buen día. ¿Sabés qué? El otro día fui al aeropuerto de Seiza. Te lo juro por Dios, ¿eh? Cuatro micros estaban esperando a todos chinos con la banderita china. Bajaban. Cuatro micros. Cuatro micros de chinos vinieron, boluda. ¿Qué pasa? ¿Cómo no querés que llegue? Igual todos los chinos no tienen coronavirus. Seguramente se hagan la puta que lo reparió. Tranquilizate, Robert. Tranquilizate. Te lo pido por Dios. Hola, Eli y equipo. ¿Cómo andan? Bien. Ustedes hablan de los docentes con los alumnos que son docentes frustrados. Imagínate los que somos compañeros y que elegimos estudiar para docentes, tener a un abogado, a un arquitecto, a un veterinario, como compañeros que eligieron una carrera liberal y terminaron dando clase. Porque la verdad que como abogado no funciona, ni arquitecto no contribuyen, ni una cucha de perro. ¿Epa? No, es remar en dulce derecha. Bueno, los sigo escuchando mientras viajo. Un abrazo. Gracias, mi amor. Gracias por escucharnos en el 101.5 hasta la 1 de la tarde. Gracias a todos y a cada uno de ustedes.